Buenas tardes, mi presentación se titula, voy a hablar de, bueno, son varios los proyectos, uno mantenerlos despiertos, después de la comida, uno de aterrizar toda la parte humana de muchas de las cosas que ustedes han comentado, que han sido muy interesantes en el punto de vista de las faunas silvestres y animales. Entonces, los estudios, los resultados que les voy a presentar corresponden a un estudio que hicimos en el estado de Morelos, que está en la zona centro de México, y donde seguimos a niños durante cinco años, hasta la edad de cinco años, para ver los efectos de la exposición prenatal a los bebés. Como ya se ha mencionado ampliamente durante todos estos días del workshop, el CDC ha sido ampliamente usado en el mundo para el control de la malaria en México, al igual que en otras partes del mundo. También se usó para el control de las plagas en la agricultura, pero a partir de los efectos en Estados Unidos y en México específicamente en el 98, se suspendió el uso del DDT. El problema desde el punto de vista de salud pública, la relevancia que tiene el uso del DDT, que aún se ha dejado de usar, es que su principal metabolito, que es el para-para-DDT químicamente estable, es como el hipofílico, y por lo tanto persiste en largo tiempo, tanto en el ambiente, como se acumula también la cadena alimenticia y persiste en largo tiempo en el ambiente. La otra situación que es importante desde el punto de vista de salud pública es que hallazgos que se han visto en las faunas silvestres sugieren que ese compuesto puede tener un aspecto como detector endófino, principalmente como antiadrogénico. Entonces, en la fauna silvestre lo que se observó fue principalmente feminización a nivel de cocodrilos que habían estado accidentalmente expuestos a oranoclorados, y desde el punto de vista experimental lo que se ha visto es que las ratas a las que se han alimentado con DDT durante el embarazo, su descendencia presenta una reducción en la distancia anogenital, que desde el punto de vista experimental es una forma de medir la exposición a antiandrógenos, y además de eso presenta protección torácica de los tesólogos. En humanos, los resultados han ido apareciendo poco a poco, y en hombres no personalmente expuestos al DDT, lo que se ha observado es un incremento de los niveles de testosterona libre y algunas alteraciones a nivel de la calidad femenina. Entonces, por lo tanto, esto nos habla que a nivel de humanos también parece existir evidencia de que el DDT está actuando como un antiandrógeno. El otro problema que representa desde el punto de vista de salud pública la exposición a DDT es que ella atraviesa libremente la barrera principal, y por lo tanto, el feto, que es un sujeto que se encuentra en formación y es altamente vulnerable en todas estas exposiciones, se puede presentar una alta exposición prenatal a DDT, lo que ha sido asociado con el efecto de la presunidad del embarazo y daños a largo plazo sobre la salud infantil. De los eventos de salud que se han estudiado, algunos sugieren que existe un incremento en el riesgo de la presencia de abortos por exposición a DDT, pero también se ha visto una disminución de la edad intestinal y una reducción al bajo peso en el centro. Desde el punto de vista del salud, esto es importante, porque mucha de la mortalidad infantil puede estar asociada con el pato extrematuro o con bajo peso en el centro. También se ha visto, de acuerdo al estudio de Románica de los Estados Unidos, lo que encontraron fue una corta duración de la lactancia como consecuencia de la exposición a DDT. De los efectos que nos interesan hoy, más que la pena destacar, destacar que un estudio reciente de Sudáfrica sugiere que existe un mayor riesgo de efectos urogenitales, que sea trictorquibia, hipopadia o falta de descenso de los testículos asociados a la exposición a DDT, así como también efectos en el neurodesarrollo. Todos estos estudios son pocos en relación a otros eventos en salud y otras exposiciones, pero sin embargo sugiere que sí existe un efecto del hino de la exposición en el neurodesarrollo. Esa preocupación que generaron todos estos hallazgos, tanto desde el punto de vista experimental como desde el punto de vista de humanos, hizo que se generaran varios estudios de corte, principalmente en tres países. Fue Estados Unidos, donde desde 1978 a 1982 el grupo del Dr. Román siguió un grupo de niños desde el nacimiento hasta la edad de la adolescencia. Después hay información acerca de un estudio de colaboración perinatal que se extendió desde el 59 hasta el 66 y más recientemente la doctora Brenda Schenanzi hizo un estudio de corte en la zona de Salina, en California, donde ha seguido niños que nacieron dentro del periodo de 1999 al 2000. Todos estos estudios tienen, excepto el de Carolina de Norte, tiene la ventaja de que toman las muestras de los niños desde el momento del nacimiento, perdón, de cortón umbilical y siguen a los niños, mientras que el principal defecto que tiene este estudio de Robert es que tiene que crear una mención de la exposición a través de un índice que se formó con varias matrices, placenta, leche, cortón umbilical, y eso crea una falta de comparabilidad entre este estudio y los demás estudios que se generaron después de esa fecha. En los estudios de Estados Unidos, principalmente Rogan ha estudiado neurodesarrollo a varias etapas, ha estudiado crecimiento infantil y ha estudiado la duración de la lactancia. Por su parte, los otros estudios se han centrado básicamente en la evaluación del neurodesarrollo y el crecimiento infantil. Como lo mencionó Begoña en su presentación, en España existe una región que creo que se sigue así, la región de Sir, que está cercana a una planta electroquímica donde existe una alta contaminación por BDT pero además por PCB y donde la doctora Nuria Rivarchito siguió un grupo pequeño de números en comparación con estos de Estados Unidos porque solo fueron 97 niños que nacieron en el periodo comprendido entre el 97 y el 99 y ella lo que evaluó básicamente fue el neurodesarrollo infantil durante el primer año de vida. Posterior a esto, hicieron un estudio conjunto comparando la corte de FI y la de Menorca y evaluaron el neurodesarrollo a los 4 años de edad. Con todos estos antecedentes, nosotros en México hicimos una pequeña corte en comparación con todo lo que venía de Estados Unidos. Esta corte, como les comenté antes, se hizo en la zona centro de México donde había el antecedente de una exposición por campaña contra el paludismo previamente y donde nos basamos hasta ahora en evaluar el neurodesarrollo, la distancia anogenital y el crecimiento infantil. Para ponerles en el antecedente, en México existen zonas de edad de paludismo. Aquí traigo los datos hasta el 97, 98, pero si esto lo comprendemos ya es mínimo el cambio que hay. Pero veníamos de un uso y producción de edad muy alto y este fue disminuyendo con el tiempo hasta la década de los 90, donde se prohibió el uso del DDT. De hecho, solo existe una reserva muy pequeña para casos de protes de paludismo. Lo importante de esto es que se ha eliminado el uso del DDT. En México existen dos fuentes importantes. Uno, la campaña contra el paludismo y el otro fue el uso sustantivo que se le dio durante la década de los 60, al DDT para el control de las plagas en la agricultura. Ambas fuentes se cree que contaminan los alimentos y esta es la principal vía entrada de la exposición ADD en humanos. En el caso de las personas que viven en zonas que fueron mociadas con DDT en la época del control del paludismo, tenemos que existen evidencias de que hay personas con altos niveles de DDT, tanto trabajadores de la campaña de la malaria como personas que no estaban ocupacionalmente expuestas a estos impuestos. Las matrices donde se han vendido la exposición ADD son básicamente en suero, tejido adiposo, y más recientemente en cordón digital, suero materno y lecho abierto. Este que les traigo acá son los resultados de nuestro estudio, pero también hay información acerca de niveles de exposición en la Ciudad de México, que no es una zona expuesta al paludismo, que esperaríamos que no existieran estas concentraciones, pero hay evidencias de que están presentes en el ciudadano. Con todos estos antecedentes, nosotros nos planteamos el objetivo de evaluar el efecto de la exposición ADD sobre el neurodesarrollo infantil en niños residentes del estado de Morelos, y además de eso tratar de evaluar el potencial efecto antiandrogénico que tuviera este compuerto en relación a la distancia de los niños que estaban participando en el neurodesarrollo. La metodología que usamos fue, geográficamente, este sistema morado corresponde al estado de Morelos, es un estado que está en el centro, muy cercano a la Ciudad de México, pero además limita con este estado, que es el estado de Guerrero, que es una zona que estuvo muy expuesta a la campaña contra el paludismo, y parte de la zona sur del estado de Morelos, que es lo que corresponde a esta parte de acá, fue también una zona palúdica donde los últimos informes acerca del moceado del DLT corresponden a 1998. Para ello lo que hicimos fue un trabajo muy largo donde se invitaban a las mujeres durante sus pláticas prematrimoniales a participar en el estudio, y a diferencia de los estudios anteriores, teníamos la ventaja que de estas mujeres que aceptaron participar, contábamos con información del DDE en suero mucho antes de embarazarse. Entonces, desde estas 996 mujeres que aceptaron participar, se embarazaron 517, y de todas contábamos por lo menos con una muestra antes del embarazo y en alguno de los trimestres del embarazo. Además de esta información, también contábamos con información acerca de las características maternas y paternas, así como de la evolución del embarazo. De estos 517 embarazos, llegamos a obtener información de 442 nacimientos, y para fines del análisis eliminamos o excluimos a las niñas que eran resultados de un embarazo general, porque desde el punto de vista de riesgo de alguna alteración en el neurodesarrollo, estos niños tenían un riesgo diferente, con todo lo que contaba con algún tipo de malformación congénita, hipotiroidismo o parto prematuro, fueron eliminados del análisis. Los criterios también de instrucción incluían niñas que tuvieran asistencia durante el parto, o peso al nacimiento menor de 2 kilogramos, fueron eliminados. ¿En qué coincidió la evaluación postnatal? Pues desde el momento del nacimiento, además de seguir a cada una de estas mujeres durante cada trimestre del embarazo, posterior al nacimiento iniciaba la evaluación postnatal, y eso era desde el primer mes, posterior al nacimiento, hasta los 60 meses, incluyendo evaluaciones a los 3, a los 6, a los 12, a los 18, y de ahí en adelante cada seis meses. Como parte de la evaluación se incluyó la escala de Holmes, que desde el punto de vista psicológico es una escala que evalúa la estimulación que tiene el niño en la casa, y que de alguna forma nos habla de qué tanto recibe el niño de la familia como parte de su desarrollo. Contábamos también con información perinatal, como había sido la historia de la lactancia a lo largo de todos estos meses, información sobre el coeficiente intelectual de la madre, y como medidas importantes obteníamos, durante todo esta visita, mediciones antropométricas como peso, tallas, y mediciones de la distancia anomencial, que el número de clases más adelante. La evaluación neurológica fue a través de varios 3, que les describo a continuación, y que dividimos en lo que nosotros considerábamos que eran tres etapas importantes del desarrollo del niño, pero también de tal forma que nos permitiera comparar con otros estudios los resultados que nosotros habíamos obtenido. Durante el primer mes de posterior al nacimiento, realizamos la evaluación neonatal, y esta comprendió tres pruebas, que eran el componente de reflejos de la escala de Brachiston, el componente de signos neurológicos suaves de la escala de Brachiston, y la prueba de Bayley, y les voy a explicar que tiene dos componentes, uno que evalúa el desarrollo motor de los niños, y otro que evalúa el desarrollo mental. Esta prueba, además de aplicarla al primer mes, la aplicamos también desde los 3 hasta los 30 meses. De los 42 a los 60 meses, ya nos seguimos aplicando esta prueba, y se realizó la prueba McCarthy, que comprende seis componentes, y además del componente motor, evalúa muchos otros componentes, como son la comprensión, el desarrollo verbal, la asociación, y algunas otras características. La ventaja que tiene este tema, en comparación con el de Bayley, es que este está altamente relacionado, con el coeficiente intelectual que va a tener el niño, mientras que este no hay ninguna predicción importante al niño. Una prueba adicional que usamos a los 36 meses, fue el P-Body, y esto solo evalúa el desarrollo motor de los niños. Ok. En cuanto a la evaluación anogenital, existen dos cosas importantes, y una es que hay medidas que ya han sido usadas en estudios previos, y una medida que para fines de nuestro estudio, uno de los co-investigadores propuso que usáramos debido a su capacidad de predicción dentro del área de los gastroes. Entonces, en este sentido, ahora les voy a poner unas fotos porno, las mediciones que usaron en estudios previos, y donde se limitaban, en el caso de las niñas, a medir nada más desde donde se inicia el borde de la vagina hasta el ano, y en el caso de los niños, desde el borde del escroto hasta el ano. Esto es lo que han usado algunos estudios, mientras que otros han usado esta misma medición, pero usando por el peso del niño. En nuestro caso, la idea era tratar de buscar una medición que fuera lo más precisa posible, y que no cambiara con el tiempo. Entonces, para ello, lo que propusimos fue usar un índice de posición anal, bajo el supuesto de que la distancia que hay de la vagina al ano, o del escroto al ano, es una relación compuesta del largo del perinex, y que ésta se mantiene a lo largo de la vida. Entonces, lo que hicimos fue hacer esta medición, que era la misma que se hacía en los estudios previos, pero adicionar esta medida, que era lo que se llama la medida genito-oxigia, porque va desde el borde de los genitales, hasta la punta del poste. Este índice, lo que esperaríamos es que, en la medida que la distancia de acá a acá sea mayor, el índice tenga un valor mucho más grande, mientras que, en la medida que esto disminuya, el índice también va disminuyendo, porque es una promoción de esta distancia total. Bueno, en cuanto a los resultados del neurodesarrollo, aquí les muestro algunas de las características de la población de estudio. El promedio para todas las evaluaciones que se hicieron, teníamos de 270 a 300 niños evaluados, y los resultados, en general, lo que les muestro es que nuestra población estaba constituida por mujeres relativamente jóvenes, con una media de 22 años, 10 años en promedio de educación, la mayoría de ellas dedicadas a actividades del hogar, y muchas, si no casi todas, eran su primer embarazo. En cuanto a los niños, hubo una mayor proporción de niños en comparación de niñas, y por lo menos el 70% de los niños tenían más de 12 semanas de la cárcel. En cuanto a los niveles de DDE y DDT, calculamos la media geométrica para cada uno de los primeros, tanto de DDE como de DDT, y lo que observamos es, que si sacáramos la relación DDE-DDT, esto es evidente que estamos hablando de una exposición crónica y no una exposición reciente, solo el 35.8% de las muestras estuvieron por encima del límite de DDE para los niveles de DDE. Tal como les mencioné en la metodología del neurodesarrollo, voy a dividir los resultados de tres etapas, lo que corresponde al primer mes posterior a nacimiento, que sería la etapa neonatal, después vamos a hablar del primer año y así sucesivamente. Entonces, en cuanto al neurodesarrollo neonatal, estas dos pruebas que tenemos acá, esperaríamos que en condiciones normales no existiera ningún signo neurológico suave y ningún reflejo alterado. Estos reportes que están acá corresponden al riesgo que tendríamos por cada incremento de DDE de tener alguna alteración en alguna de estas dos pruebas. Lo que vemos aquí es que no existe ningún riesgo alineado por cada incremento de DDE a que los niños presenten ni signos neurológicos suaves ni reflejos. Por lo tanto, de acuerdo a estas pruebas, pareciera que el DDE no tiene ningún impacto sobre el neurodesarrollo neonatal. Por su parte, el BID lo que nos muestra es que pareciera existir una reducción, aquí ya no es riesgo, sino es reducción de la prueba por cada incremento de DDE y lo que se observa es una reducción no significativa en el coeficiente motor de la prueba. y que ese pareciera estar asociado nada más con la exposición que el niño tuvo durante el primer trimestre del embarazo. Lo importante es que cuando evaluamos todo el neurodesarrollo mediante la misma prueba, pero durante el primer año de vida, lo que se confirmó fue una reducción significativa en el desarrollo psicomotor de los niños por cada doble incremento de la concentración materna de DDE durante el primer trimestre del embarazo. Este hallazgo que tenemos durante el primer año ya no se mantiene ni de los 12 a los 30 meses, ni con la prueba que aplicamos a los 31. O sea, lo que nos sugiere es que si existe un daño asociado al DDE, es que altera principalmente el desarrollo motor de las niñas de DDE durante el primer año de vida y que la ventana crítica de la exposición es el primer trimestre del embarazo. Cuando analizamos ya el neurodesarrollo entre los 42 y los 60 meses de DDE, lo que encontramos es que no existe ninguna asociación en relación con el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, la exposición durante el tercer trimestre del embarazo pareciera afectar significativamente al índice cognitivo general, que este es el equivalente en los niños al coeficiente intelectual del adulto. Hay una reducción significativa del componente de memoria, el componente cuantitativo y lo que es el componente relacionado con el área verbal. No obstante, ni el perceptual ni el motor se ve afectado por la exposición en ninguno de los trimestres del embarazo. Entonces, al parecer, aquí hay dos ventanas críticas de exposición y los daños dependen de la complejidad de las funciones neurológicas. Entonces, en conclusión, para la parte de la evaluación neurológica podemos decir que los efectos negativos de la exposición prenatal sobre el neurodesarrollo parecen manifestarse en diferentes, recuerdo a diferentes funciones a lo largo de la infancia y que estos están en relación a la complejidad de las funciones neurológicas que uno esperaría dependiendo de cada etapa del tiempo. Desde el punto de vista de plausibilidad biológica, nosotros pensamos que esto puede ser debido a un mecanismo antitiroideo en el sentido de que alguna alteración en la hormona tiroidea durante alguna de las etapas del desarrollo neurológico puede ser limitante para el siguiente desarrollo. Y si vemos, muchas de las funciones que tienen que ver con la etapa motora se desarrollan en la primera etapa y a partir del final del embarazo en adelante es cuando se lleva a cabo el desarrollo de funciones como mucho más complejas desde el punto de vista neurológico. En cuanto a la distancia no genital, como es de suponer desde el punto de vista logístico, fue algo difícil tratar de hacer estas decisiones en todos los niños. Entonces, en realidad, la muestra aquí es mucho más pequeña y nada más estamos hablando de 37 niños y 34 niñas. Sin embargo, esto es importante resaltarlo porque solo existe un estudio anterior que evalúa el efecto del DDE sobre la distancia no genital y fue un estudio hecho en una zona endémica del palurismo en México también que tuvo muchos niños en comparación a esta muestra pero no contaba con información acerca de ninguna niña. Entonces, lo importante aquí era destacar las dos mediciones que se habían usado en estudios previos más las que nosotros estábamos proponiendo en el sentido de ver si estas mediciones seguían la misma tendencia de manifestar una diferencia entre niños y niñas y que estas fueran significativas. Tal como se esperaba para cualquiera de las tres mediciones, esperaríamos que en los niños la distancia no genital fuera mayor que en las niñas y de esta forma entonces procedimos analizar los resultados en función del DDE. En esta gráfica les muestro el promedio de la distancia del índice de posición anal y en este eje se encuentran las concentraciones de DDE en base lípida durante el primer trimestre del embarazo. Lo importante aquí es que la línea roja corresponde a los resultados de los niños y la línea verde corresponde a los resultados de los niños. Y en este lo que podemos observar es que existe una reducción significativa en el índice de posición anal entre los niños por cada doble incremento en la posición de DDE durante el primer trimestre del embarazo, evento que no se observa entre las niñas. Para tratar de evaluar si era un problema en la medición, decidimos analizar tanto el índice que nosotros estábamos proponiendo como las otras dos menciones usadas en estudios previos y lo que encontramos es que nuestros resultados solo eran estadísticamente significativos para el primer trimestre, no así para el segundo o el tercer trimestre. Era solo significativo entre los niños y no entre las niñas. Y con las menciones que habían usado en otros estudios como son la distancia genital ajustada por peso y la distancia genital sola, no se encontró ningún tipo de asociación significativa ni en niños ni en niñas y en ningún trimestre del embarazo. Entonces, por ese lado, lo que nos estaba sugiriendo es que además de que estábamos viendo un efecto negativo del DDE sobre la distancia anomenital, también teníamos un problema que nos sugiere que estas dos pruebas de medición no evalúan de manera adecuada la distancia anomenital. Entonces, para comparar con un estudio previo, el doctor Lonecker usado solo la distancia anomenital, no encontró asociación, él no usó el índice de posición anal, mientras que nosotros usando esta misma medición tuvimos resultados similares al hacer, mientras que con el índice de la distancia anomenital, la posición del índice, encontramos una asociación significativa. O sea, está claro que nos puede sugerir esto, es que esta medición no es la manera más adecuada para evaluar este efecto. En resumen, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, este es el primer estudio que demuestra que, o ha sido capaz de identificar si el DDE tiene un efecto del receptor endócrino sobre el desarrollo de los mentales externos, que la ventana crítica de posición de esta posición es el primer trimestre del embarazo, y que además de que afecta solo a niños y no a niñas, debido al tamaño muy pequeño de la muestra, tendría la pena incrementar, realizamos unos estudios que terminé de incrementar el tamaño de la muestra para replicar estos hallazgos. Desde el punto de vista biológico, los resultados son consistentes con lo que se conoce acerca de la embriología, en el sentido de que el primer trimestre del embarazo es la etapa donde los centículos toman el control del desarrollo de los genitales externos, inicia la producción de testosterona, y probablemente cualquier evento que afecte esta etapa pueda acercar lo que es el desarrollo de los genitales. Desde el punto de vista biológico, la feminización ocurre por la ausencia de testosterona, por decir así, por el cáncer, mientras que el desarrollo de los niños requiere de castidades de testosterona suficientes para iniciar la formación del peso. En relación a estos dos eventos de salud, nosotros podemos concluir dos cosas. El DDS tiene un efecto a largo plazo sobre el neurodesarrollo infantil, y podemos decir que existe un efecto antiandrogénico también en humanos similares a los que se ha observado en animales. ¿Cuál sería el impacto desde el punto de vista de salud pública? Pues lo relevante es que existe toda la controversia acerca de reintroducir el DDD, porque en los países donde ha habido una reducción en el cociado de casas, se corresponde con un incremento en el número de casos de paludismo. Sin embargo, yo creo que apelando a los principios de precaución de nuestro estudio, contribuye a reforzar las evidencias de que el DDD está asociado con problemas importantes de salud. Y en ese sentido, creo que debería ser tomada una respuesta en la discusión de costo-beneficio de las preintroducciones. ¿Cuáles son las perspectivas de todo este trabajo que son cinco años de seguimiento de los niños, pero un trabajo muy largo desde el punto de vista de logística? La pregunta es que actualmente estamos desarrollando con este mismo grupo de niños un estudio en colaboración con el doctor Antonio Menezes de la Universidad de Bahía para ver la exposición a marcanesos y neurodesarrollo. Sin embargo, existen preguntas importantes que pueden ser evaluadas a través de estos datos, como sería el impacto del DDD sobre otros posibles resultados, como es el inicio de la pubertad, y establecer colaboraciones con otras instituciones que permitan evaluar la relación de otros compuestos orgánicos persistentes con neurodesarrollo o algunas otras instituciones. Bueno, tengo que dar reconocimiento de todas las fuentes de financiamiento que fue el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México a la Escuela de Montsegna y en Nueva York, a través del International Training Program. Y que así mismo creo que es válido destacar el trabajo de Franco, donde un trabajo de tantos años que no hubiera sido por el personal de campo que hubiera sido posible llevarlo a cabo, a las madres y los niños que van a ocupar, a los estudiantes de maestría, y todas las instituciones y co-investigadoras. Finalmente, muchas gracias. 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 Yo sé que tú dijiste que entre los trabajos que van a realizar esa vecina, pubertad, continuaría el efecto, pero hay alguna noticia, algún reporte de que el problema fisiológico, biológico, morfológico y fisiológico sea grave con la edad, ¿por lo mismo que esa distancia se haga más corta, como cuando el niño va creciendo y se haga peor en la edad adulta? No, acá no es que la distancia se empeore, no, o sea, la distancia se usa como un indicador de daño, nada más. Pero lo que se esperaría es que la etapa de la pubertad depende de todas las concentraciones de hormonas sexuales, en especial la de los niños, y en las niñas también depende de las concentraciones de estrógeno. Entonces, si el DDE tiene algún efecto, esperaríamos si hubiera alguna alteración en la edad de la pubertad. Yo no soy estimulador, así que disculpen si les queda una pregunta. No, no, no. Pero, ¿cómo expuye que hay en otras sustancias, aparte del DDE, que puedan ser también corresponsables de este efecto, de la distancia entre, digamos, el efecto que ustedes observaron? Es que, sobre todo en los últimos años, ¿no es cierto?, y lo hemos visto a lo largo del taller, se han venido evidenciando que los seres humanos están compuestos a un número de sustancias químicas, que tienen probablemente muchos efectos en la edad. Entonces, primero, ¿cómo se puede excluir la presencia de otras sustancias químicas y ayudar el efecto solo a la exposición al DDE? ¿O ustedes también dividieron sus cosas? No. Desde el punto de vista epidemiológico, no podemos llegar a la certeza de que es el DDE que está produciendo este efecto. O sea, no podemos estar tan radicales en la conclusión. De hecho, una de las conclusiones que coloqué es que no descartamos que sea por el DDE, sin embargo, hay que incrementar el tamaño de muestra para evaluar la posibilidad de que esto no sea un error de muestreo. Pero, además, tratar de evaluar otros compuestos orgánicos persistentes, que también son disruptores endócrinos. Y de esa forma, lo que se haría es analizar con otros compuestos y ajustar por las consideraciones del DDE o evaluar el efecto conjunto de los dos compuestos. La segunda pregunta es, ¿qué pasa con la introducción, la reintroducción desde México? México, en principio de los años 2000, mostraba ser un país bastante exitoso en la erradicación del DDE. Y me tocó ver algunas experiencias que fueron bastante exitosas. Sin embargo, parece ser que empezaron el problema del maludismo nuevamente. En México, ahorita como tal, no está planteada la reintroducción, porque la campaña ha sido muy efectiva. De hecho, esa reintroducción se deja más para países, sobre todo en el continente africano, donde hay una alta resistencia de los mosquitos al DDE y que se está planteando el uso o se sigue usando el DDE porque no hay... Tuvieron brotes muy importantes del DDE pero en México, como tal, solo existe una reserva para casos de brotes de paludismo, pero no se está usando. Desde México, el proceso de Defensa ikan en México. Re холодecían en México.